Chivas tendrá la oportunidad de acabar con la mala racha que lo persigue en sus visitas a la capital del Estado de México cuando este domingo visite a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio 10. Los dirigidos por José Cardoso no ganan en casa de los choriceros desde el torneo de clausura 2011 cuando se impuso 2-1. Ya tiene 7 años sin que pueda conseguir un buen resultado y podría acabar con la racha negativa dentro de la jornada 3 de la Liga MX. En los más recientes 9 partidos en la también conocida como Bombonera, los rojiblancos cosechan 3 puntos de 27 posibles producto de 3 igualadas. Los otros 6 partidos los perdió, lo que muestra un clado dominio de los mexiquenses. Un revés podría complicar el torneo para los zapatillos porque actualmente se encuentra en los últimos lugares de la tabla general al tener dos escalabros de manera consecutiva. Chivas buscará romper con la mala racha ante unos diálogos que buscarán hacerlos caer en pecado. ¡Gracias!